Increíble clima, pero increíble clima de la gente, la verdad que es una carrera que te da gusto hacerla porque la gente la disfruta y es pura alegría, familia, amigos, la verdad que muy contento. Dijiste lo de la familia y recuerdo, sáquenle los bastones luminosos a los nenes y a las nenas porque si no, no pueden largar la carrera como corresponde. Es que nos pasa eso con los kits luminosos que son tan atractivos que si viniste con tu hijo como que te lo pide, se lo da y después todas las luces que había para largar no están. Entonces era bueno, denle las luces y después se las devuelven un ratito, que se las presten los chicos un ratito y después vuelven. Pero no, la verdad que muy contento, esto es para un evento familiar, un evento para amigos. Hoy ya tengo a mi hija, que caminó cuatro, a mi suegra que se vino a Buenos Aires, grupo de amigos, amigos participando, un montón de running team de acá, de Trelew, de Rawson, de Comodoro, de Sierra Grande. Así que la verdad que todavía no terminó, no tiramos a teca al techo, pero es un éxito. Lo estás disfrutando. Lo estamos disfrutando muchísimo, creo que todos lo estamos disfrutando muchísimo. ¿Cuántos inscriptos llegaron a cerrar? Y terminamos en 370 inscriptos, así que cantidad bárbara para hacer una carrera de la zona. Tratamos de que sea popular, tratamos por ahí, la gente dice, la remera, este año que pasó, la verdad que está todo tan caro que dijimos, bueno, queremos que siga pudiendo levantarse cualquiera. El evento tiene todo lo que tiene que tener para que el corredor pueda venir a disfrutar.